...mitiendo hoy viernes, che. Ahí está. ¿Cómo dice la cancion esa? Estoy matado, che. Estoy matado. Pero bueno, tenía que hacer este vivo porque estamos palpitando pronto la temporada número 11, 20, 23. Estoy matado. Ah, o sea, estoy... La otra vez hice un video que no sé si está en público o privado. Hello, good night. I'm so tired. My face is so... Ok. El otro video que hice lo terminé porque soy como video por lo que les contaba. Acá hizo calor, después hizo frío. Tengo alergia. No sé si se escucha porque estoy hablando abajo. Necesito unos anteojos. Para disimular. Bueno. Estoy aquí para compartir este... Hoy es viernes, no es sábado. Yo tendría que haber hecho el sábado. Les cuento. Acá en Argentina es feriado, entonces parecía sábado y no viernes. Igual trabajé. Hello. Here is holiday in Argentina today. So I thought that today was Saturday, not Friday. I was talking here, but... I was talking here. Seguro que se cuento. si al menos dos minutos después lo demás es ya para regalo de curado todo en orden todo legal bueno hoy es viernes claro la gente que está siempre a este horario no está pero no importa yo quería compartir con ustedes un rato y contarles sobre la temporada 20 23 que falta poco ya lo hice en otros vídeos pero bueno falta menos en realidad las temporadas de los programas yo la empiezo en mitad de abril este año sin tener mucho contenido ya realizado no sé por qué no empiezo tan temprano quizás porque dice en el verano algo especiales no sé por qué tendría que ser la mitad de abril hola noviembre jazmín hola qué sé cómo andas todo bien te he matado confundido con el feriado hoy pensé que era sábado no viernes y el vivo era el sábado que tenía que hacer contando unas cosas pero bueno estoy acá esto no se hace no no sé usted se encamará en buena qué suerte está recostado ay qué suerte está recostado qué suerte estás aburrido esto no se hace esto no se hace en la cámara este video es uno de los peores va a ser este video pero lo voy a dejar en realidad yo hoy trabajé y fui al supermercado esto es una charla no tiene nada que ver con el programa no importa cuento esto pero que pasó me desconecté del teléfono hasta hace un rato me desconecté del teléfono hace un rato y claro dije que es raro que no suene ni nada todos los días son carnavales son todos iguales es lo más bajón esto cinco minutos y aparte no sé si se escucha bien porque estoy hablando bajo porque me estoy cayendo no importa vamos a dejar el video tengo que contestar acá bueno entonces nada me confundí con eso por eso no tenía ahí entro alguien hello how are you where are you from a ver que dice voy a contestar mientras espero ah estoy marcando estoy diciendo más bueno dale perfecto super super completo me encanta completísimo la burguesa con todo lechuga tomate huevo cebolla todo pan tostado bien completo oh mi amigo tranquilón como andas gracias muchas gracias ahora después si me da la si me da el le tengo que poner crema a los pies porque están súper secos de todo el calor y de la transpiración igual acá ahora no voy a mostrar porque si no no tengo hoy no tengo ganas de editar y cortar ah el video del otro vivo que hice lo tuve que subir como video al final porque el vivo no no podía si están resecos los pies sobre gente y todo el calor y eso y camino mucho descalzo entonces están súper secos y últimamente no le puse crema foto de foto de fin de feriado va a ser ahora después subo como andas tranquilón todo bien che sabés que yo te tengo a vos me acuerdo de vos pero no me acuerdo de donde eras al menos todos hablan español hoy ahora porque es un esfuerzo hablar encima me dicen que hablo mal inglés hago lo mejor pero es un esfuerzo hablar inglés en castellano lo hago porque bueno para integrar a todos obviamente vamos a responder vamos a responder pero yo andamos estamos cansados no en italiano no me acuerdo no soy bueno o amigos italianos amigos italianos mi cuore mi cuore para italia estanco 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 bueno entonces les estaba diciendo ¿entendés el español? tranquilo tranquilón te voy a llamar tranquilón ¿entendés el español? hablo español habíamos imparato laboratorio es una frase que sé nada más decir no sé qué significa pero bueno a mí me gusta siempre el servicio todo completo me gusta que no le falte nada absolutamente todo cuando uno necesita algo necesita satisfacerlo completamente estoy en vivo en dos canales diferentes no sé me perdí este es un vivo de cansado ya pero bueno ahora para vos lo hago para vos si esta bolil te hace un mensaje mensaje plantare ah un masaje yo ya no sé que es una bizarrada este vivo por dios bueno yo estaba comiendo un caramelito el masaje 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 para lautaro para lauti hoy me acordaba de vos bueno esto es más para un twitch ¿no es cierto? que para un un vivo del programa no, no importa después te hago un detalle si, si, si no, nada lautaro es un seguidor que hablamos y eso por eso hay más personas en el vivo hello everybody someone speaking english amici italiani masaje mucho masaje mucho dije molto estoy perdido bueno hello everybody y bueno este video iba este video iba el sábado me confundí viernes ya lo dije bueno hablo en castellano entonces españolo españolo es españolo yo parlo españolo en que en que en que ciudad de italia como es en italia castellano en que en que en que en que alora quindy ad eso castellano en español cita ciudad de cita se me mezcla italiano con el portugués que no tiene nada que ver cita tu a cita cita acá en mi casa hablan casi todos italiano porque aprendieron oh roma vela roma la vela roma coliseo la torre de pizza pizza al formacio de la pizza bueno en mi casa hablan todos italiano porque aprendieron de chiquito de chiquito del colegio todo yo soy el único que no que habla así cualquier cosa en italiano bueno volvamos igual ya estamos tiempo de igual para para el auto y voy a terminar ah no sé tampoco nada de geografía para qué me meto donde no tengo idea de las cosas da firenze por qué me meto voy a avisar que estoy en vivo por youtube porque quieren entrar por qué me meto con la geografía la historia de geografía desconozco desconozco un montón de cosas y en algún punto está bueno porque cuando entrevisto pregunto desde la ignorancia yo no sé mucho en general de geografía geografía me matan acá ahora cuando termine el vivo me van a decir ¿en qué hablás? sos un burro estoy en vivo por youtube si querés muerte igual ya termina el vivo un toque más bueno ¿qué facheamos? tranquilón ¿qué facheamos? ¿qué facheamos? ahora que está facheando facheando ahora Lautaro sabemos que está aburrido tirado ahí descansando oh vino Cristian no sé no sabe qué facha qué facheamos no sabe no sé no sé no sé no sé ¿qué haces? Cristian bueno hago vivos hago vivos hoy es viernes generalmente ustedes los hago los hago antes del del video que subo hoy es viernes me equivoqué no lo voy a explicar porque es la quinta vez que lo explico pero me equivoqué y entré hoy viernes y porque hice todo temprano y estoy temprano estoy cansado ¿cómo anda Colombia? ¿qué estás haciendo ahora Cristian? si está esta hora qué suerte así está la Argentina la siesta esta hora la gente duerme ahí está toma la siesta trepochito debo andar a dormir que son claro molto molto tarde molto tarde muy tarde allá son cinco cinco tres y dos cinco cinco ah bueno está bien igual yo duermo a veces entre las ocho y media y las nueve un ratito para recuperar lo poco que duermo ¿sabes que yo pensaba que en Colombia siempre era verano es como en Brasil siempre el carnaval ¿cuál es su edad? ¿cuántos años tienes tranquilón? yo pensé que en Colombia yo voy cambiando de tema yo pensé que en Colombia 49 49 ah sos más joven que yo mirá 40 más mucho más joven yo pensé que en Colombia hacía calor siempre no sé por qué porque está muy arriba ¿cómo hace frío en Colombia? 40 ponganle muchos like al video anduviste a full la otra vez me quedé yo voy ya las las neuronas se van a tapar ¿trabajaste o estuviste a full de acá para allá? cuando digo boludeces mira siete ya nunca hay tanta gente oh muy lindo tantigrazia Michi yo no conozco la Italia pero yo quisiera ir a Italia ¿en qué hablo? Colombia está re loca con el tiempo mirá vos va a hacer sol frío no tenía bueno acá acaban sigo demostrando que no sé nada de geografía yo sigo leyendo acá exclusivo ah Cristian me preguntaba proyectos espera porque a mí me marea un poco yo transmito acá más yo en Instagram a veces no transmito en vivo porque es muy me aturde mucho es un comentario no no me la llevé porque estudiaba pero no me llevé nunca una materia ¿para qué voy con Cristian? el YouTube me marea un poco pero imagínate el Instagram el Instagram me vuelve loco porque cualquier cosa no se puede decir no se es una cosa espera ¿qué me preguntabas? Cristian ¿qué te quiero? yo quiero siempre quiero contestar a todos cuando estoy así en vivo porque como no contesto mucho por otros lados espera ¿qué proyectos tienes? ah tengo tantos ahora te cuento espera ahí va eh no pero en Twitter no me monetiza nada así que no Cristian te doy una una respuesta no me olvide solo que no te vayas porque si te vas y le respondo a alguien ahora tengo que andar te van a dormir oh tantos gracias para para vos tantos gracias amigos buenas noches buenas noches no buenas noches 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 a tantos gracias porque tú siempre estás aquí algo así me van a matar a picas ¿cómo va? bacio 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 per tutti amici italiani es lo único amici italiani lo único que me sale Cristian estás ahí todavía porque si no le voy a contestar a la nada y quiero saber claro que sí Cristian vamos a brindar por eso acá puedo hacer una pausa y seguir o no saben cómo es esto o no espera después voy a subir algo ahí te prometo pero no me tengo que extender mucho porque si no se me va el horario ah sí ahí está me contestaste no no sé aguardiente nunca tomé Lautaro tomó aguardiente o no él toma muchas cosas no sé qué es aguardiente no sé si existe acá en argentino no entienden que estoy en vivo por youtube ahora contesto bueno oh yeah oh yeah escuchá estoy en vivo por youtube estoy en vivo por youtube sumate y dale like a todos los videos y velo reproducirlos mucho así en monetizo aguardiente con limón o sea viste que Lautaro sabía viste espera eh mira vos se juntaron bueno que proyectos te cuento rapidito rapidito pero me tengo que acomodar un poco si ustedes me aguardan un instante me tengo que acomodar no se vayan no se vayan porque estoy lo que pasa es que me tengo que acomodar y para no tener problemas con el con el vivo eh voy a hacer como un negro acá y un stop pero no se vayan que ya contesto ¿se entendió? si me tengo que acomodar pero me tengo que parar entonces el parar me implica soy muy precavido porque hoy no tengo ganas de editar nada aguarden un instante nomás toque mal bueno ahora sí hay un tercero que no bueno Cristian te cuento proyectos para el futuro los cambios de término porque la alergia me está matando bueno proyectos para el futuro ya comí el postre ya se acá comí el postre bueno y ya después te voy a ponerme a editar bueno para que me acomode bueno proyectos para el futuro en el video anterior si podés mirártelo también un ratito eh les contaba que la temporada número 2023 ahora sí se escucha ¿no? se escucha la temporada número 23 no la temporada número 11 de este año que es 2023 va a empezar la primera semana de abril y en principio van a ser va a ser un programa pero yo lo llamo especiales porque por ahí no es toda la semana sino es cada 15 días este en principio es así y después de acuerdo al material que vaya generando ese es el material que este me va a permitir a mí encarrilar la temporada semanal como siempre o seguir haciendo especiales cada 15 días o uno cada mes la idea es hacer todo todos los viernes todos los fines de semana todas las semanas como antes pero depende del tiempo del costo del lugar que todavía no tengo un lugar específico y estoy averiguando pero la verdad los costos están súper elevados este y tengo el el problema de que yo uso el dinero de la página fanview donde los este fans se suscriben y me siguen para ver contenido exclusivo y todo el show completo que acá no se puede subir tengo el problema que lamentablemente cuando yo traigo ese dinero para mi país Argentina ese dinero viene con un valor rebajado a la mitad es decir que acá lo que yo traigo de afuera vale la mitad es raro pero es así lo cual es complicado pero la idea es siempre que yo consiga un lugar etcétera etcétera por eso bueno las primeras emisiones que van a ver a partir de la primera semana de abril no van a tener una locación fija sino que van a ser distintos lugares donde yo me moví a ir al lugar donde entrevistaba al lugar que tenía la persona para entrevistar que por ahora ambientados vienen bien son lindos creo que después voy a subir un adelantito de la otra entrevista que tengo así que bueno va a depender de esto esos son los proyectos tengo va a mucho más proyectos digamos para hacer una que no no tengo tiempo después la gente que intento contactar para poder desarrollar esos proyectos que tienen que ver exclusivamente con mi país que se harían en mi país y no se verían en otros lados bueno no sé es como que no quiere trabajar o no tiene ganas así que eso y otra novedad por ahí que incluyo este año es que si el programa se hace muy extenso por la entrevista entonces va a haber dos partes una parte de la entrevista con juegos con los pies y la segunda parte que va a ser parte de la entrevista con el ping pong de preguntas y respuestas respiro me seguiste Cristian te ha respondido el otro proyecto que está en marcha pero bueno la verdad gracias en la primera semana de abril en la primera semana de abril va a empezar la temporada número 11 con estos especiales como yo los llamo y después acá creé como un canal una comunidad donde la gente se suscribe en realidad para aquellos que quieran apoyar al programa o está el botón gracias también que lo tengo que desarrollar más lo que pasa es que todo lleva un montón de tiempo la gente cree que es yo no soy youtuber soy periodista pero la gente se cree que el youtuber o el que publica en instagram lleva mucho tiempo el tema de las redes y eso es un trabajo todo es un trabajo cuando uno lo hace por algún motivo comercial ¿no es cierto? no es que es algo mío personal y que yo subo cualquier cosa hoy estoy hoy me voy así como muy la otra la escuchas ¿no? o te dormiste ya la siesta hoy estoy como muy halagado por todos acá me voy así como gigante gracias cristian muchas gracias ojalá que haya muchos invitados y que esos invitados terminen viniendo a las grabaciones eso está bueno porque lo que me pasó en la temporada número 10 no sé si lo conté no sé si lo conté lo que me pasó en la temporada número 10 entre otros que fue todo son problemas por todos lados yo digo que haya invitados y que los invitados el día vengan a grabar pero bueno gracias por por lo lindo si me ves lindo así como estoy de cansado ya me tengo que ir a cortar el pelo y medio de ojeroso porque vengo durmiendo de re poco lo que pasa es que trato de ponerme el perfil para que no se note ese sería el perfil más o menos así para que no se note acá igual esta cámara me hace bastante la otra cámara la nueva que yo la muevo que se ve mejor que esto seguramente lo que pasa es que se ve bien 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 el rostro digamos como es HD 4K no sé qué en HD claro se ve en HD no estoy maquillado pero esta como que me hace es como los filtros de Instagram los filtros de Instagram están buenos porque no te hacen sacar esta acá a ver si la conecto un toque pero ya estoy re pasado de tiempo ya estoy lo que pasa que me engolociné porque hoy arranqué temprano hice todo temprano entonces porque en realidad los vivos siempre son de 15 o 20 minutos bueno Cristian muchas gracias te tiro un beso entonces un abrazo es más difícil te tiro un beso Cristian ¿qué edad tenía Cristian que no recuerdo? ah yo tengo que ponerlo del otro lado porque los USB están del otro lado no sé si me va a permitir el cambio de la cama espera no se muevan y ya con esto Lautaro te satisfací los pedidos cierto 30 de las 30 y algo así perfecto sos del rango yo llevo todas estadísticas por eso sos del rango de la edad de seguido no sé si no se puede levantar más esta porque la puse mal bueno pero es un toque espera es cierto es cierto Cristian bueno ahí va se me caen unas cosas espera que tengo que acomodarla bueno a mí me dejaron colgado yo mandé un mensaje bueno espera no sé si va a andar esto pero lo que pasa es que se me ve terrible en esta cámara uy que hice espera estoy descoordinado che no no puedo decir más palabras fue así como una expresión cariñosa lo que dije señor YouTube estoy perdido como ya espera tenganme paciencia hay que acá bueno no está mal 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 puesta se va ir pero que estoy haciendo por vos la otra pero que se me ve terrible esta cámara pero a ver si la ajusto si, ya son las 11 a ver, me alejo un poco bueno, la voy a enchufar y a ver no sé qué sale, si me va a pedir cambio de cámara o no si me voy, si esto es como la bomba, viste, que cortas un cable y explota, bueno si ah, bueno, si yo recibo todo bueno, esto es como la bomba es el cable verde o el rojo el que si corto equivocado, explota todo acá si enchufo la cámara y se corta la transmisión, me fui así que a la una, a la dos le tengo que poner otro título a este video porque no tiene nada que ver con el programa salvo lo que le conté a Cristian no puedo invocarle ahí va, ahí te contesto Cristian está en espera a ver está en espera, pero es algo horrible a ver si la puedo cambiar ya te contesto Cristian pero a ver poner emergente no tiene acceso a esta cámara administrar toco algo y nos vamos la verdad que no, no miro mucha telenovela porque no miro mucho tele antes veía más pero no, no hago no miro lo que yo miro más que nada no arranca transmitir cámara administrar panel emergente lo que yo hago es por ahí si ay me olvidé esta función que hubo estoy tratando pero no se puede lo que yo hago es creo que no puedo es más que nada para contactar gente invitar miro perfiles de de Instagram que tienen que ver con distintas actividades y lo que me parece interesante difundir lo que me parece en entrevista si me he quedado no recuerdo ahora si no te mentiría hace frío hace cargar lo que si no recuerdo que me han quedado cuando con ganas de entrevistar no específicamente de telenovelas que no recuerdo por algún motivo que bueno o no me contestaron o no no querían hacer la entrevista con el formato del programa oh jeff están están todos los 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 conocidos como andas jeff y justo me agarraste casi 40 minutos de vivo que jamás hago 40 minutos de vivo ya estoy así durmiendo me tengo que despertar un poco porque tengo que editar costa rica como andas jeff siempre me acuerdo de vos de los gigantes nunca me olvide pero yo solo no lo puedo hacer necesito más gente para hacerlo y y no consigo y la gente que por ahí contacto no no tiene ganas de trabajar y eso pero siempre mirá como me acuerdo siempre me acuerdo el tema de los gigantes me parece fantástico pero no 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 consigo gente para para producirse eso pues no puedo es muy tecnológico y la aparte acá las productoras en general las productoras yo soy independiente soy productor independiente hago todo de emociones yo hago todo ya lo saben o sea soy productor conductor periodista vendedor como se llama community manager todo eso porque creo que lo que hago está está bueno está divertido y así como me parece como es lo de los gigantes me parece una vez me dijeron a mí acá en argentina gracias la última muchas gracias una vez me dijeron acá en argentina un productor importante de la tele argentina que por suerte obtuve la suerte que me contestó y leyó mi propuesta etcétera etcétera me dijo pero la verdad que tu proyecto no me llega porque a quien le interesan per pies me dijo igual está todo bien yo te respeto cuestión que caiga en argentina ahora hay como una movida porque luego un famoso no sé qué hizo papá bueno en fin no importa pero el creador soy yo no importa y así con el tema de los gigantes a quien le interesa ver no sé qué cosa bueno lo que sea bueno yo creo en los proyectos es un proyecto que me quedó pendiente y quedará pendiente si no consigo a nadie pero me parece súper interesante de mi parte pero por eso me acuerdo siempre sí vamos con Cristian para que tomo algo estoy hablando mucho casi un programa de vivo estoy haciendo así que de hecho yo hice un video lo hice yo con de gigantes pero ese está en no puedo decir el nombre está está a la venta en la no está a la venta en 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 la página de la productora para la cual yo trabajo que yo no puedo decir el nombre ni nada de referencia de eso ok bueno pero sí me acuerdo que hice uno de gigantes yo relacionarme yo el gigante y con muñequito sí 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 yo si querés escribir un mail y te digo la página pero yo no puedo no tengo autorizado no puedo decir nada sobre ese tema porque no tiene nada que ver con el programa y ya me ha generado algún problema importante entonces como yo trabajo para la productora mandame un mail y yo te lo digo por ahí no no puedo hablar nada de eso de hecho no podría estar contándote esto que te cuento pero bueno el vivo este no lo va a ver nadie pero sí yo hice uno yo hice yo hice uno me grabé yo todo todo yo sí 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 bueno y está en agenda Cristian ese es otro proyecto está en agenda pero no puedo a ver algún artista musical artista musical sí bueno ahora tengo calor mirá Lautaro espera para que le digo sí 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 pero bueno lo hice lo sugería a la productora y yo le hice uno para que viera bueno todo pa 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 pero bueno después ellos deciden si seguir haciendo por ahora no si voy a comer un chicle van acá artista musical y bueno lo primero que se me viene a la cabeza es Ricky Martin porque desde joven a mí me gustaba Ricky Martin para que agarro chicle después ¿quién más tenemos? Bad Bunny a Jay Cortez algo en que se me ocurra así a Chano bueno perdón Chano es un artista acá que formaba parte de la voy a apagar la cámara porque es al pedo y y y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.